Bienvenidos al tercer capítulo de Master Greeny Chef. Se me hizo un chanchullo para que Celegrini ganara. Está quemando. Se quemó. Y otra vez se les vuelve a quemar el guisado. Ya gané. O sea, vean cómo está la carne de cel. Está quemada, güey. O sea, ya gané. Está rico. ¿Sí? Sí está rico, ¿verdad? La Chef Celegrini está mejorando muchísimo. Estoy decidido en este momento a ir y robarle su crema para batir y no me importa lo que tenga que hacer. Bienvenidos al tercer capítulo de Master Greeny Chef. En este capítulo nuestros dos competidores van a realizar el mismo platillo. Escuchaste bien. Ya no va a ser un platillo diferente cada quien ni con un postre. El mismo platillo para demostrar quién es el mejor cocinero. Tenemos a nuestras grandes y siempre partícipes Tiffany y Valentina. Y la Chef Juanita como juezas principales. Vamos a ver quién es el mejor. Bienvenidos a otro capítulo de Master Celegrini. El día de hoy no me van a hacer este postre. Me van a preparar un platillo. Necesito el mismo platillo que sea chile en nogada. Que es un platillo típico mexicano. Voy a calificar por aceptación, sabor y que sea original. Su tiempo comienza ahora. Ok, ahora lo que voy a hacer es ya voy a empezar a comenzar. Tú me vas a ayudar, ok. Tú me vas a ayudar. Bueno, esto ya comenzó y ya estoy listísimo para pues ganar esta competencia. Porque gente, debo admitir que soy el más competitivo del mundo. ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ah, la luz! Ok, vamos a empezar esto. Muy bien. Ok, ya tengo aquí todos los materiales. Le avanzamos poquito. Vamos a lavarnos poquito las manos. Hola, yo soy Celegrini y estoy nuevamente compitiendo en este programa. Pero estoy segura que ahora sí me va a ir mejor. He estado practicando ahora sí. Se las puse difícil para ver hasta dónde me reaccionaban los dos. Ni siquiera he checado mis ingredientes. A ver, aquí tengo queso de cabra. Acá tengo nuez de castilla, manteca. Aquí está la granada, la tengo que pelar. En este momento estoy viendo la cocina y necesito ver qué onda con todos estos ingredientes. El día de hoy la chef Juanita nos puso una tarea más difícil. No vamos a hacer ningún postre ni ningún platillo que nosotros hayamos elegido. Ahora lo que vamos a hacer es el mismo platillo y a ver quién lo hace mejor. El primer paso, porque esta vez según yo sí estudié, es pelar los chiles. Quede mencionar que ahora me vine a esta cocina, porque curiosamente las personas que cocinan en esta cocina siempre les queda muy bien. Obviamente cada chef tiene sus técnicas, entonces yo siento que a pesar de que sean los mismos ingredientes, sí va a quedar muy diferente. 150 gramos de queso fresco de cabra. ¿Queso fresco de cabra? Media taza de crema para batir. Una vez que ya me estoy dando cuenta que tengo todos los ingredientes necesarios, me estoy dando cuenta que no tengo crema para batir. Estoy decidido en este momento a ir y robarle su crema para batir y no me importa lo que tenga que hacer. Crema para batir no hay, pero pues mira, de algo sale. No, mira, ¿ves? Es esta, esa. Se me, se me mintió, se me, se me hizo un chanchullo para que se alegrine y ganara. Pues no, no había crema para batir. Por ahí escuché que Mario no quería usar la manteca. Siento que es un gran error porque yo sé que a la chef Juanita le gusta, pues, como ese sazón. Entonces a lo mejor por fin voy a tener ventaja en mi vida en algo. Vamos a poner un poquito de mantequita por aquí. Después de eso creo que tengo que partir la cebolla en pedacitos y también el ajo. ¿Empezaron bien? ¿Iniciaron bien los dos? Dice que estas las tengo que poner en leche y las tengo que guardar adentro del refri. Pero los ingredientes que acaban de pasar, a mí no se me dijo que había leche. Pero aquí sí hay, mira. ¿Cuánta leche es? Espérenme. Oigan, de verdad, es que yo sí me concentro más shin. Pero así nomás que la cubra, ¿no? No sé qué es esto, pero mire, yo estoy haciendo caso. Ni siquiera hay espacio para meter las cosas aquí. Tiene bien lleno. Meto al refri las cosas. El refri está bien lleno. O sea, ¿cómo quieren que esto avance? Si no me están ayudando a ayudarme, pues. Ok, vamos a hervir poquito y freír este ajo y esta cebolla. Después de esto vamos a picar la fruta. Tengo que aceptar y tengo que decir que jamás en mi vida me imaginé que yo, Celeste Pellegrini, iba a cocinar un chile en hogada. O algún chile en general. Vamos a partir poquito. ¿Saben qué? Lo voy a apagar. Claro que sí empezamos mal. Ya estoy quemando todo, pero esta vez no me voy a frustrar ni voy a servir la comida quemada. Voy a repetir el platillo hasta que me quede bien. Pues miren, yo ya hice lo más que pude, lo que está dentro de mis posibilidades, dentro de mi tiempo, porque tengo tiempo. Tengo tiempo que no te veo. Bueno, ya quedó este creo. Y esta tabla es la de la presentación también. Pero bueno. O sea... Ahora sí que véanme pelando un chile. ¿Me quedé? Este va para mi olifant y ni modo. No voy a permitir que se me vuelva a quemar algo en mi cocina. Nada se me va a volver a quemar. Mierda. ¡Se está quemando! Se quemó. Y otra vez se les vuelve a quemar el guisado. Y yo así como que no inventé. Voy a empezar en este momento a picar la fruta porque creo que es con lo que más me voy a tardar. Aquí yo tengo ya un pasito más adelantado. Lo tengo que picar. Y en la misma tabla. Solamente tengo una tabla para picar, gente hermosa. Y necesito estar lavando esta tabla y lavándola y lavándola. Porque tengo que picar la fruta. Tengo que picar esto, que lo otro, que poner el plato. ¡Ay no, raza! Pues mira. Mucho durando no va a tener. Porque si agarré el más chiquito. Es el más barato porque luego este, pues nomás lo usamos para esto no queremos desperdiciar. Creo que ya pensando las cosas mejor y más frías, tomé la decisión de primero picar todo para después ya ponerlo y que se vaya guisando. Ok, ya tengo aquí picadito todos mis ingredientes. Ya estoy intentando ser un poquito más organizada en mi cocina. Entonces, el primer paso es freír un poquito la cebolla. Y cuando se ponga transparente, ya le echo el ajo. No nos vamos a despegar de aquí hasta que echemos absolutamente todo. Creo que ya se ve transparente. Vamos a echarle ahora el ajo. Muy bien. Después dice que se le echa la carne. Vamos a echarle toda la carne al asador. ¿Toda? Bueno, casi toda. Yo no sé genuinamente por qué siempre que prenden la cámara y está enfrente de mí, cocino feo. Pero fuera de cámara yo cocino muy bien. Todo el mundo me dice, Celeste, cocinas muy bien. Ok, entonces lo vamos a dejar aquí reposando un ratito. Y una tapadera. Necesitamos una tapadera. No tenemos tapadera. No voy a acudir todavía abajo. Todavía no. No, sí necesito ir. ¿Voy a apagar esto? Sí, lo voy a apagar. Vamos. Ay, yo juré que yo no iba a ser esa que iba a molestar la cocina de otro chef. Yo me traje todo. Yo no estoy aquí. Ok, tengo que estar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dije que iba a beber? ¿Qué? No me distraigas. Ni te ubico. Ni te topo. ¿Cuál te puede? Ay, sí, sí. Continúo. Ok, ahora viene la parte favorita mía que es sazonar carne. Eso sí lo sé. Soy muy bueno sazonando carne. Ay, disculpa. Te aturdí. Celeste, ándale. No, no me estoy viendo. ¿Y esto qué? Ya, ya me voy. No me estoy viendo. ¿Qué? 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 Cada quien tiene el suelo. Ey, ¿y mi crema para batir? ¿Cuál crema para batir? Me están pillando crema para batir. ¿Tú tienes arriba? No. Nadie tiene. ¿Cuál plátano? ¿Por qué está mi crema para batir allá? A ver, pues aquí hay esto. ¿No sirve? Ah, no. Esto no sirve. No tengo crema para batir. No la necesito. Pues así, ¿no? No la necesito, hermosa. ¿No? No. ¿Sí necesitamos agua? ¿Por qué tienes agua y yo no? Porque ando, ando, mira. Con un dolor. Con un dolor que qué te digo. Esta carne hay que sazonarla. Hay que sazonarla, gente. Y yo debo admitir que yo soy un experto en sazonar carne. Ok, yo no sé con qué lo va a sazonar ella, pero yo... Gonzalo. Oigan, no sé si este tip sirva. Igual y la serie que está aquí de ratera. Dice, cuando tú sazonas carne, este... ¿No la puedes probar? Entonces, el olfato es tu mejor. Digo, salve. ¿Se tenía que hacer eso? ¿Qué cosa? ¿Por qué la estás manoseando? Porque hay que sentirla, Celia. Hay que comunicarte con la carne. No es llegar a comértela nomás. ¿Por qué está manoseando la carne? Yo no hice eso. ¡Celia! Eso es trampa. Guau, me dejó con el ojo cuadrado. Que cuando empezó a sacar los sazones, que el sazón de ajo, que... Y empezó a ponerle, yo dije, no manches. Le puse sal, le puse sal de ajo, le puse un sazonador que tenía Celia ahí, le puse pimienta. Así que esta carne va a quedar deliciosa. Ok, ya sazoné mi carne. ¡Oh, ya aplasté el plástico! Bueno, no hay pedo, lo voy a meter así. Oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Verdad que el sabor a refri sí existe? ¿Va que sí? Sí, agüe. El sabor a refri es como un sabor a refri bien raro. Esta sí me quita el lugar de chef. ¡Venga la fruta! ¡Venga la alegría! Vamos a echarle poquito de todo porque si no va a quedar como parecer ensalada navideña esto. La receta que encontramos sí lo tiene. Vamos a bajarle, esto se me va a quemar. No te quemes, no te quemes, no te quemes, no te quemes. Prohibido quemarse, prohibido. Dice así, añade el jitomate, ya. La moscada, ah, ya, ya, ya. Sinceramente creí que me iba a tardar muchísimo más, pero la verdad, lo hice más rápido de lo que creía. Aunque yo no tenía una licuadora y eso no era justo. Aquí es donde ya empieza de que el ajo, la cebolla y no he partido nada. A ver. Abrir la superficie. ¡Vamos! ¡La cebolla está picada! Y en ningún momento se me dijo. Güey, ¿cómo la voy a picar si tengo todo ocupado? Ya piqué la fruta. Ya la tengo ahí picada, pero necesito esa tabla, gente, y eso no me va a detener. Agarré un plato y me puse ahí a picar la cebolla. Ah, porque para esto yo ya salí Master Chef Greeny. Voy a echar esto. ¿Cómo vas a citronar esta cebolla? ¿Ya? Ajá. Cuando veas que comienza a ponerse transparente... M***** me picó el ajo la señora y no me dijo. Ok, tengo que mezclar para hacer el betún de encima estas nueces, crema, leche. ¡No tengo leche! Ni modo, molgado tu leche. Necesito mi comodín Chef Juanita. ¿Mi comodín Chef? Eh, eh, pues yo estoy p*****, necesito ayuda. Que no se asó bien esta parte, no está bien asado. Entonces, como no está muy asado, no vaporizó. No se despegó la piel. Todos los días se aprende algo nuevo y más con la Chef Juanita. Mira. Con los ojos cerrados, Juanita pela el chile. No sé. Siento que esta vez sí aproveché muy bien el comodín de la Chef Juanita porque me ayudó a aprender a pelar los chiles. La verdad, sí estoy un poco norteado porque yo no sé cómo vas a ver la carne que es salada, con la fruta que es dulce, junta. Pero la única manera de descubrirlo es probando tu comida. Ok, raza, les voy a dar un tip de Mario MasterChef. La única manera de saber si tu comida está buena es probándola. Así que, salud. Me falta sal, porque está bueno. ¡A la madre! ¡No mames! Está bien bueno, pero le faltó un chingo de sal. Quedé en shock, raza. O sea, ¿qué pedo? Me quedó muy bueno. Tengo que... No, se mamó. Espérame. No mames. Es que entonces no me va a quedar por la crema. A ver, espérate. Oigan, pues ya, ya probé aquí, ya probé allá. Y ahora tengo que hacer la nogada. Como que... Ah, lo que caiga ahí. ¡Bum! A ver, yo le voy a echar todo y ni modo. Me queda tiempo todavía. Es que no entiendo si hay tiempo. No, estoy bien. Estoy bien nervioso. La nogada es algo que en mi vida he hecho. Y déjenme decirles que yo, como persona inexperta, pero sé que manejar cremas y quesos y todo ese rollo es muy complicado. Y déjenme decirles que en esta competencia solamente hay una licuadora. Y ya estoy escuchando a Selegrini, que viene para acá, porque ella también necesita licuar los suyos. Lo que pasa aquí es que tengo que... Ya sé qué voy a hacer. Ok, como no me trajeron licuadora, voy a ir hacia ella. Como no me trajeron licuadora, yo voy a la licuadora. Oye, hermano, no te esperas. Tuve que bajar para hacer, pues, mi betún o esa cosa blanca que va encima de los chiles en nogada. Ténsele aquí, estaba que lo laves. No, sí, lo uso. Guárdame la mitad. Ok, ahora sigue mi emplatado, ¿verdad? Pero antes de emplatar, voy a rellenarlo. Ok, ya tengo la carne lista. Todo bien, ya la probé, ya está bien sazonada, ya está deliciosa esa madre. Neta, si el chile no me queda rico, le saco el relleno y me lo como yo solo. La salsa me tiene preocupado, gente. Me tiene preocupado porque sabe mucho a queso. Muy bien, tengo que apurarme porque tengo mi carne cociéndose ahí arriba, entonces vamos a echarle todo. La más que más. Yo ya sé, obviamente, las cantidades. Entonces, le voy a echar todo, todo. Pues todo es todo, ¿verdad? Sí. Cada vez que yo bajaba y veía lo que Mario estaba haciendo, no entendía por qué las cosas eran de un color que a mí no me había salido. Si los dos teníamos la misma receta y las mismas indicaciones. Ok, hay microondas. Arriba. Ay, sorry. Ay, hermosa, ni te ubico. En este momento yo necesito un microondas porque el chile tengo que rellenar. Voy por allá. Oye, le hiciste el fuchi a mi... ¿Dónde está? ¡Ey! Le voy a llevar mi salsa. Me la llevo. ¿Qué, güey? ¿Quién quiere a tu cochina salsa? La mía va a estar bien buena. Sí, te gusta. Se ve bien horrible. ¡No, Dios mío! No, Celina, no te voy a permitir que te metas con mi salsa porque tú no sabes lo que yo estoy batallando para hacer esta salsa. Yo le tengo que meter la cuchara. Estoy arriesgando mi vida para poder licuar ese maldito queso de cabra. ¿Huele a quemado? Sí. ¿Cómo se para? No mames, está bien quemado. Celeste, ya. Oigan, ya gané. O sea, vean cómo está la carne, Celina. Está quemada, güey. O sea, ya gané, Celina. ¿Para qué te esmeras? Güey, te hice el paro porque le apagué a tu estufa, ¿eh? Yo soy un buen amigo porque yo pude haber dejado de incendiar tu casa, pero no soy así. No soy de esos. Ay, cabrón, ¿por qué tiene? ¿Por qué está rojo abajo? ¿Por qué está café? Mira. Si le eché pura cosa blanca. ¡A huevo! Es la primera cosa que siento que me está quedando bien. No sabe tan mala, pero le falta crema. Sabe mucho a queso. Ahorita le he hecho crema y yo lo revuelvo aquí. Ajá, mejor por fuera. La salsa que estoy haciendo me quedó un poco muy espesa y sabe mucho a queso de cabra, pero mi solución va a ser usar mi comodín para que me digan cómo tengo que solucionar esto porque yo no voy a perder. Selegrini, hermosa, ¿sabes por qué no he bajado de peso? Porque yo nunca pierdo. No voy a perder peso, hermosa. Hermosa, lo que quiera que te lleves, tú vas a ir a tu casa, está bien quemado. ¿Se quemó? Sí. ¿Se quemó? Sí. ¿Se quemó? ¿Le apagaron? No. ¡Ay, qué gachos! ¡En la madre se me volvió a quemar algo! Seguramente, no jodame, seguramente le subió a la de esta para que se me quemara. ¿Cuál quemado? No sé de qué habla, esto todavía le falta. Me habían dicho que se me había quemado la carne, pero cuando subí, se veía cruda. Nada más fue una estrategia de la competencia para hacerme sentir inferior y para hacerme sentir menos, pero no lo lograron. Lo único que lograron fue que en mí creciera un fuego para que ahora sí me saliera bien la carne. Porque una vez que ellos me dijeron eso, mágicamente, ya estaba buena. Ok, entonces dice que el chile. Pues mira, el chile lo tengo aquí, hay que abrirlo, le empiezo a meter el relleno, empiezo a ver y necesito emplatar. Güey, quedaste, güey, quedaste en tu vida. A ver, a ver que sepa, bueno. Es de los detalles. Ya terminé, terminé mi platillo y todavía me sobra tiempo para limpiar, hermosas, porque yo ya acabé. Oigan, pues ya está emplatado, está listo. Estoy nervioso. Evidentemente se veía que ya tiene más años de experiencia el Chef Mario. Algo que yo no me voy a rendir. Esos años de experiencia algún día van a ser míos. Yo apenas tengo tres capítulos. Vamos a rellenarlo, pero bien. O sea, no lo vamos a dejar a medias. Que no nos digan de que, ay, oye, te cobran el chile o qué. No, 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 no. Aquí hicimos todo esto para un solo chile y a mí no me van a venir con que, ay, no, eran los dos. Nunca explicaron que eran los dos chiles. Así que nadie me puede venir a decir de que, ay, james, nomás hiciste uno. Pues con uno tengo, ¿cómo ven? Vamos a ponerlo bonito. Lo vamos a poner de lado. Limpiamos, despejamos nuestra área de trabajo. Le echamos nuestra deliciosa salsa. Nomás vamos a asegurarnos nuevamente que está buena. Sí, 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 que buena. Pero el sabor era muy bueno. O sea, al principio estaba raro, pero luego le puse sal y era muy bueno. Ok. Verde, blanco y rojo. ¿Cómo de que no? Estoy lista. Vamos, mi hermoso bebé. Esta vez no sé qué vaya a pasar de verdad. Voy a ganar. Voy a ganar esta competencia. ¡Ay, con la chingada! Bueno, aquí están nuestras chiles. ¿Obras de arte? Sí. Entonces ahí puedes comerte ese y aquí puedes escoger cualquiera de los dos chiles. Sí, pero cabe mencionar, Chef Juanita, que nunca se pidió como requisito la competencia que fueran dos chiles, ¿no? Entonces yo digo que puntos menos por no acatar indicaciones de reglas. Vemos. Presentación. Platillo. Llegó el momento. Diez. Le doy nueve. Nueve. Bueno. Es lo mejor que, fue mejor que en la primaria. Esta presentación del chetnario. El chef. Le doy diez. Oh. Diez, este... Vas por debajo. Ya veremos cuando lo pruebes. O sea, te dio un nueve porque caes bien. A ti te dio un diez porque... Caigo bien. Caes mal y le da miedo. Ok. Por mí mejor. Voy a probar. Voy a empezar con el platillo. Bueno. Chef Cellegrini. Me hizo falta crema. Me hizo falta como que más... Fuera más cremosa. Está quemado. No, no. No se quemó. ¿Te les antoja? Vemos. Y va para afuera. Estoy muy nerviosa. La chef Juanita ya está probando mi chile. Miam, miam, miam. Está rico. ¿Sí? Sí está rico, ¿verdad? Es que yo generalmente lo probé todo separado y sabía bien. Entonces yo creo que ya juntos sabía rico. Mira, doble bocado. Nunca me había pasado que hiciera doble bocado, ¿eh? La chef Cellegrini está mejorando muchísimo. Es la que yo hice. Está como más dulce. No, sí le puse, pero no me gustó. Se robó de mi salsa, pero no importa. Es que se robó de mi salsa y quedó grabado. No puedo decidir. Por lo que el chef Mario me está comentando de la salsa. No, no le hagas queso, Juanita. Está mintiendo. Necesita probar este para que sepa que esta es la original. No te dejes guiar por... A ver si sabe bueno. Si no, está ahí... Sí sabe diferente. Vas a ver. Tú te vas a dar cuenta cuando lo pruebes que sabe diferente. Tengo malo. ¡Chinga! Mario, sí, se la ripa. El relleno tiene un guisado. Tiene el guisado perfectísimo. El sabor, es un sabor impecable así de explicarlo. No sé qué le puso. Amor. Ganas. Yo también. El sabor este me da el mismo sabor. ¿Ah, sí? El mismo sabor. Más espesa, más cremosa. Más líquida. Más líquida. Sinceramente, el mío se ve más bonito. Entonces... Ahí los dos. No sé qué hacer. El ganador va a ser... Después de sus comerciales, les digo que... ¿Tus bebés siempre se pelean por el mismo chupón? No te preocupes. Compra el chupón 3000. Para que en lugar de tener solo uno, tengas dos chupones. Y tus bebés, no peleen más. Decidí quién va a ser el ganador. El ganador aquí es... El chef que le puso más ganas. El chef que entregó todo. Y el ganador aquí es... Mario Aguilar. No me había ido preparado. Me había traído aquí un ramo. Muchísimas gracias de todo corazón. En mi vida había hecho chiles. Pero síganme en mi nueva página. Mario Aguilar chiles relleno. Chiles en hogar. ¡Gané! Les dije que todo el esfuerzo tiene su recompensa. Gané, gané. Tengo en mis manos la lechuga del triunfo. Así que, gente, nada. Este, ya les dejé por ahí mi página de nueva que voy a tener próximamente. Donde les voy a vender chiles rellenos en hogada. Y no en hogada, también tengo otra receta por ahí secreta. Luego se las voy a dar. Pero gané. Estoy contento. Estoy feliz. Porque déjenme aclararles que no sé cocinar, raza. Pero aquí andamos. No me voy derrotada. Es en serio cuando les digo que hay un fuego en mí creciendo cada vez que voy perdiendo un capítulo más de esta serie. No se preocupen. Voy a volver más fuerte para la próxima. Pues bueno. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo yo, amigo? Si yo ya mamán varias veces que participo en esta competencia y siempre he perdido. Ah, eres como el peje en nuestros tiempos. Ajá, pero el peje un día ganó. Y puedes ser tú próximamente. Yo voy a ser el próximo peje de YouTube. Mi sueño. Amigo, qué gusto tenerte de regreso acá en el canal. Hace mucho que no venías. Ya tenía rato que no andaba por acá. Me llevo esta lechuga de recuerdo y muy contento por haber, digo, no soy competitivo, pero por haber destruido en esta competencia y ni modo. Van a ver, ya que salga yo en el verdadero Masterchef, a ver quién sería el último. Yo voy a seguir haciendo esto. Denle pulgada arriba, amigos. Ya vieron que me traje a todos los invitados que ustedes me pidieron. Así que no olviden acá abajito también dejarme en los comentarios a quién más les gustaría ver en esta serie de Masterchef Green y con quién algún día yo voy a ganar. Eso espero. Y denle pulgada arriba, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Bye.